Viernes 24 de mayo, estamos a un día del 25 de mayo, cumpleaños de la Murga, de los Arlequines de la R, cumpleaños de Patrio, celebraremos como se pueda en estos momentos tan difíciles de la Argentina, el Tedeum se va a hacer desde la Catedral de la Ciudad de Córdoba, estará Milei ahí, fracaso rotundo, estrepitoso de... el pacto de mayo, que le vamos a sacar la pella directamente, es el acto de mayo, el acto de mayo se va a realizar mañana, estaremos atentos, supongo, ahí mientras avivamos las brasas en el Club Comunicaciones, donde juntamos los Arlequines de la R a celebrar nuestro cumpleaños número 23, seguramente ahí en un oído escucharemos qué tendrá para decir... Bueno, en realidad, no sé, sí, algo va a decir, algo va a decir el presidente, gran fracaso político, ya político, y Milei, como decíamos, que está haciendo política ya a esta altura, ya puso en tela de juicio a todo su gabinete, ¿no? Dijo que la continuidad no sólo de su... de Toto Caputo, de su jefe de gabinete, sino de todo el gabinete de ministros, queda... queda supeditado a el resultado de la aprobación o no de la ley bases, ¿no? Eso ya es hacer política, es meterle presión a los ocho, nueve, nueve son, nueve ministros a su jefe de gabinete, es meterle presión absoluto sobre... A ver, muchachos, vayan y hagan algo, vayan y hagan algo, no se queden sin hacer nada porque necesitamos esta ley. Y habla de las mil reformas estructurales, ¿no?, que se hacen si se aprueba la ley bases y de otras tres mil que tiene. De hecho, dice que quizás Sturzenegger llegue a ser su ministro, ¿no? Ya lo había puesto el otro día, habló de Sturzenegger, no en una par creo que fue antes, o quizás fuera en una par que habla de Sturzenegger, que me llamó la atención, porque era como un ministro en las sombras, le decían todos, y no era casi nombrado, de hecho todos nosotros éramos quienes denunciábamos que Sturzenegger era quien estaba detrás de todo esto, y hace unas semanitas se lo empezó a nombrar, ¿no?, y a ponerle nombre y apellido a uno de los ideólogos y los partícipes necesarios de todo esto que está sucediendo. ¿Qué pasa a veces con todo esto que hablamos, no?, con toda esta información, con algo que uno, que yo lo llamo, que es como la sociedad informada y desinformada, ¿no? Hay mucha gente, muchos compañeros, compañeras, gente de a pie que se le dice, la sociedad en sí, esa mayoría, esos que veíamos en una par, esos que vemos quizás en los actos nuestros que hacemos, hubo un acto el sábado pasado, que ya sin ver la tele, sin escuchar la radio, a ver, ahora seguramente estás escuchando esto, ¿no?, o lo viste en YouTube, o lo estás escuchando en vivo, pero, digo, a veces sin ver la tele y sin escuchar la radio, o alguien cuando... encontrás, quizás, en un reel, en un TikTok, en mismo YouTube, todo aquello que sirve para, si querés, entre comillas, informarte, ¿no? Y es algo de, otra vez, entre comillas, nuevo, es algo que viene sucediendo, pero sucede cada vez más, ¿no?, esto de no tener la necesidad ni de leer un diario, que ya está casi obsoleto, de prender la tele, y mucho menos de escuchar la radio, para vos suponer que estás informado, ¿no?, o que estás informada. Como te digo, el otro día, por ejemplo, sucedía algo en La Rioja, con una jueza que pedía ocho millones de pesos, una investigación de Telenotcha Investiga, y mucha gente, opinando sobre la situación, o por lo menos, en lo particular, me crucé con varias personas que me hablaban sobre eso, que lo habían visto en un TikTok o en un reel en Instagram, ¿no? Y esa persona está informada de lo que sucede en La Rioja con una jueza que ni sabemos cómo se llama, o quizás ahora sabemos, gracias a eso, pero digo, sin necesidad de haber buscado inclusive esa información. Pero sin embargo, encuentro un reel donde dicen, la provincia peronista, jueza kirchnerista, que es incomprobable, pero no importa, porque el que hace el videíto tiene la habilidad y el poder de decidir, de informarte a vos que hay una jueza, que es cierto, que pide un, como es, un soborno para sacar una causa, y le pone los motes que quiere. Entonces, ahí es cuando nosotros nos seguimos dando cuenta, muy de a poco y muy despacio, y por eso habíamos dicho, en el medio de todos estos pensamientos, uno dice, bueno, aunque sea, no salimos de YouTube, vamos a salir en Instagram, no lo hicimos tampoco, y acá estamos transmitiéndolo y haciendo la editorial, pero porque se nos pasa, porque es esto, se nos vive pasando, o sea, lo decimos en la semana, lo decimos antes del programa y después no lo hacemos. Bueno, hay que empezar a tomar el ejercicio de meterse ahí. ¿Por qué? Porque la gente se informa, o busca información, o le llega la información en ese lugar. Y vos decimos, bueno, no es nada nuevo, no sé si no es nada nuevo. La cuestión es que las personas que vos vas ahora, te invito a que cuando termine el programa, o mientras escuchás el programa ahora, te des vuelta a donde estés, hacía el ejercicio ahora, o cuando salgas, salís y a la primera persona que te cruce, y muy educadamente, por favor, te lo pido, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Cuál es la capital de Río Negro? Ese ejercicio. ¿Cuál es la capital de Río Negro? Nada más. Quiero saber cuál es la respuesta que te van a dar. Bien. Esa persona, si querés, si querés seguir en el ejercicio, si podés, yo creo que con la respuesta que te van a dar, ya bastante te va a sorprender. Pero vos le podrías preguntar, ¿qué pasó con la jueza de la Ríoja, por ejemplo? Vas a ver. ¿Cuál es el primer nombre de...? A ver, podemos tirar un ejemplo de Kichilov. ¿Qué más? A ver. Ejemplos, se me vienen muchísimos a la cabeza. ¿Dónde fue el acto de Milley el otro día, por ejemplo? ¿Cómo se llama el político del yate? ¿No? ¿Cómo se llama el político del yate? Te van a decir Insurralde. Bueno, se te pueden ocurrir un montón de preguntas sobre política actual, sobre operaciones, ¿no? Podés hablarle sobre Cristina, ¿no? ¿Qué tipo de jubilación cobra Cristina? Te van a decir, una jubilación privilegiada. No saben, desconocen absolutamente. Y son capaces de tirarte el monto de cuánto cobra Cristina. Pero por ahí no saben cuál es la capital de la provincia de Río Negro. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, no todos tenemos que ser unos eruditos en geografía para saber cuál es la capital de Río Negro, la capital de Chubut, o la capital de La Pampa. Pero con esto lo que quiero detallar y remarcar es que la sociedad puede llegar a saber cuál es el nombre de Insurralde, que Kicillof se llama Axel, que Cristina Kirchner cobra 15 millones de pesos, y que Javier Milley hizo un acto en el Luna Park, y quizás no sabe ni un poquito sobre su propio país, sobre la Argentina, sobre un montón de cuestiones. Yo digo lo del Río Negro, puede ser cualquier otra pregunta que se te venga a la cabeza. ¿Cuándo fue la guerra de Malvinas? Si querés, algo más significativo, más constructor de memoria. Bueno, podemos pensar preguntas para hacer el ejercicio después de las 5 de la tarde con cualquier habitante que te cruces, puede ser, por supuesto, que te cruces con alguien que sepa. Y no creo que esté roto el ejercicio, sino bien creo que en esta sociedad informada y desinformada, el sistema de medios actual, que manejan y que utiliza la mayoría de la sociedad argentina, por no decir de la sociedad mundial, se basa en este tipo de comunicación, ¿no? El informarte vía las redes sociales. Y a través de eso se construyen cosas como Javier Milley, que eso es lo que a nosotros, lamentablemente, a todos los argentinos nos atañe. Un tipo que va y rompe relaciones con Brasil, rompe relaciones con China, rompe relaciones con España, donde después tenés a periodistas bajando el precio y diciendo, bueno, pero al final la diplomacia no es tan importante, porque después las grandes empresas vienen y hacen los negocios igual. Hablando con una simpleza ridícula, yo creo que llega al nivel de ridiculez extrema a lo que terminan realizando muchos periodistas, y nosotros, yo no sé si hay que meterse en el mundo para informar como nosotros queremos, pero sí tenemos que estar muy atentos a qué es lo que está consumiendo esa persona que sabe el nombre de Axel, que sabe el nombre de Fátima, que sabe el Lunapark, que sabe la jubilación privilegiada, y que quizás no sabe la guerra de Malvinas, quizás no sabe la capital de una provincia de su país, que quizás no sabe un montón de cuestiones, y que después, después eso deriva en el desastre que tenemos hoy. Y este desastre, que va increciendo, no se soluciona fácil. Recién lo hablábamos, ¿no? Caputo, la deuda de Caputo la van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, es un costo de la sociedad en sí y del país enorme. Entonces, bueno, tenemos que saber dónde estamos parados para después saber qué es lo que tenemos que hacer. Es una invitación a la reflexión, al ejercicio colectivo, a que quizás vos también ahí del otro lado se te ocurra alguna otra cosa, ¿no? Como para hacer, hay medios que hacen un montón de cuestiones que están buenas. Bueno, veamos cómo encaramos esta parte, ¿no? Cómo informar a la sociedad sin desinformarla, como está sucediendo ahora, y no tener consecuencias más graves de lo que tenemos. Mi nombre es Felipe Ficina, vamos a ir hasta las 17 horas acá con Emiliano García Blaya, con Giselle Muñoz, con nuestra operadora Daiana Álvarez, que hoy celebra su día trabajando, y bueno, no todos tienen la suerte de no trabajar en su día, pero bueno, les deseamos feliz día a todos los operadores y a las operadoras, y vamos todos juntos cantando y saltando de la mano a ver qué es lo que pasa. Música 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 Gracias por ver el video.